Yo si de lo desconocido, de que tiempo que ya fue o no ha sido De que lluvia de planas vas a caer, proclamando en aquí estoy un poco que lleno Que aunque no se prende de pedir permiso, vuelve a estar al mismo rectivo que piso No se junta un corazón sin traer aviso, la meclada y disparando tan prestigio ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Prodigio? ¿Quién eres tú? ¿El sueño? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cuándo ya no queda más que ese momento en que comienzas a repetirse la hermosa? Apareces con el cuento de que no hay historia, solo un sentimiento ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? palace El sueño ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Provecho Mi compañero de ruta Mi compañero de Luis Eduardo Aude Los últimos años en los escenarios A la cantata Antonio Brunet Dirección musical Liano Cope Gutiérrez A la batería Mario Padrón A la batería Mario Padrón Acompañarán toda la noche a toda noche Caipa de Leida En la guitarra Y desde niño Muy chiquitito Con el juicio de Arda Y Lili Llega A la batería Mario Padrón Rocío Martínez Y Brasil Martínez Los que padecen Los que padecen Los que padecen Y el suelo Te aseguro que no quiero ser tan fuerte En todo caso me da mi pánico, creíste No sé si eres el pensamiento de la suerte O al contrario, regresando Darme la muerte Pero si vas a volver un día o la nieve De cómo no me ve, cuando me dices fe Que la sed se va a pasar Y es más de el tiempo que os dan los años y no ¿Quién eres tú? 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 Tú, no digo amor, ¿quién eres tú? Sueño amor, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?